¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Remusix Y en este vídeo, amigos y amigas, vamos a jugar nuestra última partida en esta temporada Vector Glare Como ya sabéis, mañana día 6 de septiembre va a salir o vamos a tener disponible para todas las plataformas La nueva temporada Brutal Sword, ¿vale? Permitirme que silencie a este mono La verdad, no es una persona, es un macaco, así que permitirme que lo silencie, ¿vale? Entonces, lo que os he dicho, mañana sale la nueva temporada Brutal Sword para todas las plataformas Y hoy vais a tener solo un vídeo jugando mi última partida en Vector Glare Vamos a hablar un poco sobre esta temporada que me ha parecido al final qué contenido hemos tenido Y sobre todo qué me ha parecido esta temporada, si buena o mala Dejádmelo aquí abajo en los comentarios también vosotros para que en este caso sepa vuestro punto de vista Vuestra opinión sobre esta temporada que, bueno, ahora comentaré Pero a mucha gente pues la verdad que no le ha parecido absolutamente nada buena De hecho, la ponen en el lugar de una de las peores temporadas de desde hace muchísimo tiempo de Remusix, ¿eh? Así que ojo con eso, ¿eh? Pero bueno, gente, más cosas O sea, tengo que deciros que me encuentro muchísimo mejor, ¿vale? Para la gente que no lo sepa, he estado 5 o 6 días prácticamente sin moverme de la puta cama He tenido un dolor increíble con la muela, ¿vale? Con la encía, con la muela de juicio y demás Y luego, pues yo qué sé, supongo que por tanta pastilla que me tengo que meter entre pecho y espalda Porque eso me estaba dando fiebre también Y yo con la fiebre lo paso muy mal Pues bueno, entre tanta pastilla supongo que me ocasionó un virus en la barriga Un virus en el estómago Y pues bueno, aparte del dolor de la encía, del dolor de la muela y demás Más la fiebre, pues todo eso más un dolor de estómago, ¿vale? Bueno, voy ya por el sexto día, incluso séptimo día Y ya me encuentro bien, ya me encuentro mejor Sigo con un poco dolor de estómago Pero ya la fiebre ha desaparecido El dolor de muela prácticamente también Así que oye, estoy muchísimo mejor La verdad, no me jodas que la última partida que voy a jugar en Vector Glare Es con un puto cheto, no me toques la polla, ¿eh? Que estoy jugando en una puta blanket, ¿eh? Me cago en mi puta madre Se mueve muy rápido ese señor, ¿eh? Se mueve muy rápido, yo me cago en mi puta madre, ¿eh? Bueno, amigos y amigas, Vector Glare Sense ¿Qué os parece este personaje? No me jodas, ¿eh? Por favor, te lo pido, ¿eh? Que no tenga mierda de este pago, tío Que no tenga mierda de este pago, por favor He tirado el tron a la mierda, la verdad He tirado... Hostia, tiene mierda, chavales Tío, Wallhack No me lo puedo creer, de verdad No me lo puedo creer, tío En serio me estás diciendo Mira, 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 mira En serio me estás diciendo que literalmente La última partida que voy a jugar en Vector Glare Contra un hacker, tío De verdad, me lo estás diciendo, loco Es que esta es la representación de lo que ha sido la temporada Pero también os digo Para mí no ha sido tanto eso, ¿vale? Vector Glare Grim Oh, perdón Sense Me parece un operador que ha sido un completo desastre ¿Vale? No se ha utilizado absolutamente nada Y creo que no ha gustado absolutamente nada ¿Vale? Va a morir la calle en cero coma Eh... Sin más Creo que ha sido un operador que no ha gustado Sé que es cierto que está bien Pero no ha gustado a la gente Que es lo que verdaderamente importa, ¿no? Entonces, bueno Fuera de lo que es Sense Déjame un segundo, a ver si puedo matar a alguien No tengo que hacer con alguien Ah, vale Me está campeando el pixel este, ¿no? Ah, vale Estaba arriba Perfecto Bueno Eh... Fuera de lo que es El... El cáncer Estoy seguro que lleva mierda, ¿eh? Yo creo que sí ¿Eh? A lo mejor no ¿Eh? Tampoco está moviéndose mucho La verdad Pero... Pero no sé No tengo ni idea Bueno Sí Yo creo... Yo creo que sí La verdad Pero no sé No tengo ni idea Bueno Fuera de lo que es el personaje Eh... Un error que... Han habido... Dicho por mucha gente Han habido Muchísimos bugs Han habido Muchísimos hackers Eh... En esta temporada, ¿vale? Eso ha sido lo... Lo principal Que ha hecho Que en esta temporada Mucha gente deje jugar Eh... Mucha gente Se queje Y mucha gente Pues... Eh... Catalogue esta temporada Como una de las peores ¿Vale? Mmm... Yo... No lo he visto tanto ¿Vale? Comparándolo con otras temporadas Quiero dejarlo claro Lo que son hackers Sí que es cierto Que lo he llegado a ver Incluso en un ranked Yo no juego ranked ¿Vale? Y yo he llegado a jugar Partidas Tipo jugar Tres partidas En un día En una mañana Y que en las tres O en dos De las tres partidas Que he jugado Me encuentre hackers En un ranked No me quiero imaginar En un ranked ¿Vale? Entonces yo os hablo De lo que yo he visto Y de lo que yo he jugado ¿Vale? Entonces Lo que yo he jugado En un ranked Me he encontrado Bastantes hackers Sí Tampoco tantos Comparándolo Con otras temporadas ¿Vale? Y lo que son bugs Más de lo mismo Más de lo normal ¿Vale? Sigo diciendo lo mismo Y me repito Yo juego en ranked En ranked Por supuesto Hay muchísimos más hackers En altos rangos No me puede venir Paquito 58 Que se instaló ayer el juego Y me diga que Bueno Ehh 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 ¿Vale? Si me lo puedo decir Yo sé Una persona que esté en diamante Una persona que esté en champiñón Sobre todo en platino Ya a día de hoy es un rango muy Pfff XD La verdad Que todo el mundo puede llegar Así que realmente Diamante alto Champiñón Yo creo que son rangos que Ehh Ehh Sí que es cierto que Ehh Me atrevo a decir que la gran mayoría de partidas Hay hackers ¿No? Por lo que he visto Y por lo que Y por lo que he visto de otra gente ¿Vale? Sin más Ehh Luego que más cosas hemos tenido A ver Ehh Bajo mi punto de vista Y mi opinión personal Ehh La temporada ha sido buena Ha sido buena Al principio me gustó mucho De hecho el canal creció muchísimo al principio Yo estaba muy contento al principio con esta temporada Estaba muy contento Y el canal creció también En el medio de esta temporada Como ya sabéis Ehh Cada temporada dura tres meses ¿Vale? Y Ehh Pues bueno Yo en los primeros dos meses estaba muy contento Estaba muy contento de verdad El canal estaba creciendo muchísimo Vídeos con La gran mayoría de vídeos con dos mil Tres mil visitas Que bueno Quieras o no Está bastante bastante bien Crecimos bastante rápido Ehh Estaba bien Me gustaba ¿Vale? El problema Ha sido Que Ehh El problema Ha sido Que Sin más Me he desmotivado Una vez más Con el juego En el último mes De la temporada Como tal Me he desmotivado Tipo No Wow Me he desmotivado Con el juego En el sentido De que no tenía nada Para hacer Y Pues sin más Me he desmotivado Y Y no había contenido Que sacar Y Pues eso Simplemente Era jugar por jugar ¿No? Entonces bueno Yo el último mes Sé que ha sido bastante Catastrófico La verdad Porque era un completo Desastre todo No había absolutamente Nada Ehh No había Absolutamente Nada Para mí Para mí Oye Que si para ti Jugar Clank Durante un mes entero Un mes y medio El tío ese lleva Wallhack Obviamente ahí lo hemos visto ¿No? Si para ti Jugar un mes entero Tres meses Incluso Porque estamos hablando De yo como creador De contenido ¿Vale? Estamos hablando De yo como creador De contenido Estoy hablando De cambios Que saquen Nuevos eventos Y demás Eso Me ha durado Un mes y medio Me ha durado Un mes y medio De temporada ¿Vale? Si para ti Estar Tú no eres creador De contenido Tú no juegas eventos No realmente No te importan Los cambios Que hagan en el juego Y demás Si para ti Jugar tres meses Ranked Es divertido Y te lo pasas bien Bienvenido sea Para mí no ¿Vale? Yo duro haciendo eso Dos días ¿Vale? Supongo que será Por el tiempo Que llevo jugando Seguidamente al juego Y por lo quemado Entre comillas Que esté Yo disfruto Probando cosas nuevas No probando Lo que llevo Viendo siete años ¿Entendéis? Entonces claro Es eso ¿Vale? Es eso Sin más Sin más eso ¿Vale? Entonces la verdad Que también te digo Suele pasar Con todas Todas las temporadas Siempre el último mes De la temporada Suele ser una puta mierda Hablando Claro La verdad Pero en esta temporada Pues Personalmente Ha sido La que más La que más desmotivación He sentido Ha sido La que más Pocas ganas De crear Tenía Etcétera Etcétera ¿Vale? Por ejemplo Ahora con Brutal Sword Va a ser Todo lo Todo lo contrario Al principio Tendremos muchísimo contenido Al principio Haremos muchísimas cosas Yo ya me he puesto bien Tendréis nuevo contenido Pero luego veremos a ver Cómo aguanta la temporada Eso Tenerlo claro ¿No? Entonces La verdad que eso Vector Glare No hay mucho más Que hablar sobre esta temporada Ha sido una temporada Que a mí La verdad que Los primeros meses El primer mes y medio Pues la verdad que Ha estado bastante guay Y oye Una temporada Decente entre comillas ¿No? Pero claro Luego se ha ido Desinflando poco a poco Se ha ido manchando A lo mejor con los hackers Con muchos bugs Y demás Y ya está ¿No? Al final No tiene mucha más historia ¿No? Vale ¿Cómo está esto? ¿Qué tenemos? ¿Una persona? ¿Dónde? Le voy a meter coger la gluta Le voy a meter coger el puto de la gluta Chaval Vale Tenemos uno En las escaleras Tenemos uno Tenemos uno En las escaleras de atrás Por eso no me quiero exponer del pasillo Listo Uno ahí Se ha subido ¿Ok? Vale Me jodas chaval ¿Qué cojones haces aquí hermano? No me lo puedo Que pena tío Que pena tío Tío El casco que Intento disimular el wallhack Que lleva ¿En serio me vas a hacer meterme En una partida personalizada Para ver que digas Mierda Tipo de verdad Ahora ¿Me lo puedes confirmar ya? Aquí llevas mierda Vale perfecto Gracias Tipo Gracias la verdad Es que El pavo obviamente se ve Pero es que no me ha votado ninguna vez tío Es que quiero confirmar Que lleva mierda Para que vosotros lo veáis Yo sé que ya lleva mierda Pero quiero confirmarlo Para que vosotros lo veáis Entonces eso Voy a quedarme dentro de puntos Sin jugármela mucho Para que Para que Para que me mate esa persona Tío Para que me mate esa persona Bueno entonces eso La verdad Una temporada normal Que sí que es cierto Que A lo mejor Pues que ha habido Más hackers De lo normal Sí Yo creo que sí Yo creo que sí Yo que no he jugado Ranked Y he jugado un Ranked He notado que sí Que ha habido más hackers No me quiero imaginar Pues la gente Que juegue Ranked Todos los putos días ¿No? Entonces sí Sí, sí, sí Yo he notado que Que ha habido más Más hackers Pero creo que Pero creo que Eso será Yo creo que eso Va a seguir aumentando Lo digo completamente En serio Yo creo que Este temporada brutal Van a haber Cada vez más hackers ¿Entendéis? Tipo Eso es una cuestión De que En todos los juegos pasa ¿Vale? Que por todos los juegos Con el tiempo Con el paso de los años Sobre todo los shooters Se contaminan De literalmente hackers ¿Vale? Es muy complicado Que un juego No tenga hackers Un juego competitivo Que tenga 7, 8, 10 años ¿Vale? Es muy complicado Muy, muy complicado ¿Qué tienen que hacer para eso? ¿Para intentar evitar eso? Pues bueno Supongo que Tener un buen anti-cheat Un nuevo anti-cheat ¿No? ¿Creéis que vosotros ¿Creéis de verdad Que eso pararía La cantidad de hackers Que hay a día de hoy? Tampoco lo creo Tío Tampoco lo creo Porque un juego Como el 6 Que tiene tantos años Yo creo que Seguirían habiendo hackers Y Si no es en un año En dos años Seguiríamos con las mismas ¿Entendéis? Entonces No sé si va a ir a mejor No sé si va a ir a peor Obviamente Espero que vaya mejor Pero bueno Vamos a ver Que acaba pasando Pero es un juego Que tiene 7 años Y yo creo que los hackers Es algo normal Que estén En un juego De tanto tiempo ¿No? Yo creo que es bastante Bastante normal Es obvio Que es algo Que es una puta mierda Y que es algo Que molesta Pero Yo que sé ¿Sabes? Mira quiero ver A ver si me atraviesa El tío A ver A ver si viene Bro A ver si viene Tío A ver si le piqué Al Jägger Sí, sí Tranquilo Que yo no me voy a pique Vale Mira como le ha ido A buscar al Jägger Ok Vale Sí Tío El pavo Es el ad free El pavo lo intenta disimular ¿Vale? El pavo lo intenta disimular Pero es que se le nota mucho ¿O no? Es que se le nota mucho Cómo va buscándome Cómo va buscando A la gente Y demás Bueno Yo que sé Uno más ¿No? Pero sí Ha sido basto Ha sido basto Lo de los hackers En Vector Gleir Ha sido basto La verdad Y es una mierda Lo sé Pero ¿Qué haces tío? ¿Qué haces? Si ves que no mejora El anti-cheat Que no hacen Absolutamente nada Dicen que Están haciendo cambios Yo no sé Yo veo en Twitter Cada dos por tres O cada cierto tiempo Nada Mejoras en el anti-cheat Tal No sé qué Yo no veo mejoras En que haya menos chetos En el puto juego Yo veo que en una puta unrank En tres unrank En la única unrank Que yo he jugado En el día de hoy Cinco de agosto Vale Estamos en septiembre Ya ¿Qué he dicho agosto? Estamos en septiembre Cinco de septiembre Cinco de septiembre La única unrank Que he jugado Y la única unrank Que jugaré En el día de hoy Es contra un puto cheto Quiero decir Estamos hablando De un unrank Bueno ¿Mejoras en el anti-cheat? No Es que estamos haciendo mejoras En el anti-cheat Yo no sé qué mejoras Estáis haciendo La verdad No lo sé No lo sé Sinceramente Pero bueno Veremos a ver qué pasa Amigos Veremos a ver qué pasa Veremos a ver qué pasa A ver si mejora el juego Si empeora Yo espero que mejore Tío Yo espero que mejore Quiero esperarme A la cuarta temporada De este año 7 Porque con esta temporada Brutal Sword Estamos en la tercera En esta cuarta temporada Tenemos un montón de cosas Tenemos la ranking 2.0 Tenemos un nuevo mapa Tenemos el tema del crossplay Cross progression Entre consolas Tenemos eventos para siempre No sé ¿Sabes? Tipo Tenemos bastantes cosas Tenemos el sistema de reputación Fase 3 Oye Tenemos bastantes cosas ¿No? Entonces claro Quiero ver Quiero ver qué Quiero ver qué pasa Con el juego Tío Quiero ver qué pasa Con el juego La finca que es El pago esto ¿No? Tu puta madre La verdad Tu puta madre No he escuchado Que me ha traído una piña Tío Hijo de puta No he escuchado Que me ha traído Una puta piña El cabrón Me pensaba Quiero el pago este ¿Vemos ahora Al chito este, gente? A la A la testo Creo que no hace falta ¿No? Yo creo que es muy vasto ¿No? Lo vemos A ver Yo que sé La verdad Es que Si estuviese en directo Para preguntarlo Lo haría Pero Yo creo que está claro Que el pago lleva mierda A ver Yo creo que está bastante claro Pero Lo podríamos ver Lo podríamos ver ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Para confirmarlo Más que nada ¿No? Porque sobre todo En la primera ronda Con el katkan Se le ha notado mucho Al que ha matado Con el rappel Y demás Yo creo que Se nota bastante Yo creo que se nota bastante Pero bueno Lo podríamos ver Para realmente confirmarlo ¿No? Pero ya te digo Que una persona Con un wallhack Y más como Con ese tipo Este pago Se le nota mucho Se le nota mucho La verdad Tipo Es así Sinceramente Que ojalá que la gane En esta ronda Para poder seguir comprobando Que ese tío lleva mierda Y así no tener que Meterme en modo repetición Que me da una pereza brutal Pero oye Si no Si perdemos Le podríamos Echar un vistazo rápido ¿No? Le podríamos Echar un vistazo rápido Que también te digo Está vivo El este El último es el pago este Mira como le hace wallhack Desde arriba No no es desde arriba amigo Si te está haciendo wallhack De la puta mesa Porque te está viendo otra vez Y mira el katkan Como se lo va a follar Atentos Ojalá le haga wallhack Desde arriba tío Míralo Míralo Se va por el boquete Mira le está poniendo Un fuce justo en la zona Donde sabe que está Atentos Le va a explotar Arriba el fuce Atentos Míralo La he explotado Literalmente arriba Mira la carga Mira la carga Es arriba suya Es arriba suya No puede ser Bro Estoy abutado tío Mira el se va a asomar Ahora por la Por el boquete Míralo ¿Has visto? Es que Es que Se le nota mucho Se le nota Se le nota mucho Míralo Es que Mira donde mira Si Está más claro que agua Chavales Está más claro agua Sinceramente Pero bueno Eh Me lo voy a mirar Es que me da mucha pereza Chavales Así que nada Última partida De Vector Glare Jugamos contra un cheto Vaya Temporada Brutalsuar Hoy solo vais a tener Este vídeo Porque bueno Quiero ir programando Cosas para esta Bueno para esta semana Que salga Brutalsuar Así que nada Chavales Espero que os haya gustado Este vídeo Dejadme aquí abajo En los comentarios Que os ha parecido Esta Bueno Esta temporada Y nos vemos en la próxima ¿Vale? Chao Chao Adiós Teos